When I used to shoot my shot, you were Matrix. Now you appear, but I hate tricks. The show starts with a video to show all the combates that we will have in the event and the game has changed and the state of war has been declared. Empezamos rápido con la acción, primer combate de la noche, lucha de wargames femenina, Yoshirai, Cora Jade, Raquel González, Kylie Rae contra Toxic Attraction y Dakota Kai. Cabe destacar que las pequeñas celdas donde están los participantes antes de entrar al combate estaban en la zona del público y no en el escenario como siempre. Kylie y Dakota iniciaron con la acción, Dakota entró con varios palos de Kendo y Kylie Rae con un bate. Lo hicieron bien al inicio, Kylie Rae azotó a Dakota contra los palos de Kendo, la siguiente que hizo su entrada fue Cora Jade acompañada de su patineta y junto a Kylie dominaron a Dakota hasta que Dakota les hizo un doble DDT. Tras eso ya entró Gigi que aprovechó para meter un tacho de basura, ella solo se encargó de Cora y Kylie con lo que dominaron los siguientes minutos pero se emparajó. Cora le dio unas patadas a Gigi que estaba dentro del contenedor de basura y luego Kylie Rae lanzó a Dakota sobre Gigi y el cubo con una variante de Face Buster. La siguiente en entrar fue Io Shirai que metió dos sillas y otro tacho de basura, pero a pesar de su entrada el combate fue dominado por Toxic Attraction y Dakota Kai. La siguiente en entrar fue Jayce Jane que entró con una mesa y la situación no cambió, las rudas siguieron dominando hasta que Io se puso seria y castigó a todos con unos rodillazos forzados con la tapa del tacho de la basura. Luego Cora Jade hizo el primer gran momento del combate tras aplicar un Squantom Bomb a Jaycee con lo que rompió una mesa, pero lo ejecutó mal y se lastimó aparentemente su brazo izquierdo. Los árbitros y el staff querían que dejara el combate pero no lo permitió Io Shirai y le acomodó el hombro, aunque yo creo que no muy bien. Luego Raquel entró, metió más tachos de basura, un par de sillas y una pala, pero luego de meter todas esas cosas Dakota y Gigi no la dejaban entrar, pero para que se quitaran les lanzó el extintor a ambas para que pudiera pasar. Luego Io Shirai buscó replicar su spot del año pasado, pero se convirtió en una torre de todas las competidoras que derribó a Raquel, luego le hizo un moonsault sobre Dakota que estaba en un tacho de basura. Finalmente entró Mandy Rose que le dio un silletazo a Raquel González, luego se fue a atacar a Cora Jade, pero fue detenida por Io Shirai y después nos regalaron un momento ya clásico en los wargames donde se aliaron todas las participantes de cada equipo y parecía aquí que Kylie Rae las iba a traicionar, pero pues no. Y lo siguiente ya fue un tremendo, caos movimientos por aquí y por allá, luego Jade se quedó solo ante Toad Seek Attraction, pero se defendió con un palo de Kendo, Mandy Rose la castigó con un running knee a Jade y buscó la cuenta, pero sorprendentemente Jade se salió de la cuenta. Ya para finalizar el combate Raquel hizo un bombazo a Jaycee, pero no la cubrió, Cora se dio cuenta de esto y solo hizo la cuenta ante Mandy Rose que estaba siendo detenida para llevarse la victoria, una muy buena lucha de wargames que está a la altura de las anteriores. Después vemos promos de Tiffany Stratton, Josh Briggs con Brooks Jensen y por último una de Boa. Aparte nos dicen que este martes conoceremos al chamán de MSK. Después vemos al equipo Black & Gold motivándose rumbo a su lucha, pero cabe destacar que Johnny Gargano dice que son sus primeros wargames y que es a los últimos. También Tomás solo dice a Johnny que es su momento. Posteriormente pasamos al combate por los campeonatos en pareja de NXT. Imperium defiende ante Kyle O'Reilly y Vaughn Wagner. Combate muy pero muy bueno, talento había y lo demostraron fue parejo. Marcelo y Kyle iniciaron con la acción. El combate iba normal para un show semanal, pero por ahí de la mitad cambió el ritmo y se volvió muy intenso, dinámico, con tremendas secuencias, 100% recomendado para verlo. Kyle casi se lleva la victoria tras un knee bar, pero Fabian rompió la llave con un moonsault. Luego hicieron una tremenda secuencia Fabian y Kyle donde hubo una guillotina y paquetitos. Nuevamente Kyle y Wagner casi se llevan la victoria tras un high-low y ya en el final del combate Fabian invirtió el triángulo levantando a Kyle y Marcel aprovechó para hacer un tremendo antebrazo para así llevarse la victoria. Luego del tremendo combate el público gritaba thank you Kyle y Vaughn Wagner lo iba a atacar, pero Kyle y su experiencia con las traiciones la ayudaron ya que no se dejó y se defendió del ataque. Dejando a Wagner mal parado cabe destacar que luego de evitar el ataque Kyle hizo la señal de la disputedera. Tal vez un spoiler para próximamente. Luego vinimos a ver promos pero ahora de Ikemen Hiro, de Santos Escobar y El legado del fantasma. Después en Backstreet el legado del fantasma fue entrevistado donde dicen que se verán las caras este martes con Xiao Kin. Luego nos muestran que el tema oficial del evento es de IDK y Offset que se llama Shoot My Shot. Pasamos al tercer combate de la noche cabellera contra cabellera Duke Hudson contra Cameron Grimes. En la promo vemos el duelo de póker que tuvieron donde Duke atacó a Cameron para después cortarle el cabello y la barba. Después vemos el reto que Cameron le hizo a Duke para este combate. Hablando del combate fue bueno. Fueron directito a los golpes, nada de llaveo, el inicio del combate fue muy parejo, no hubo un dominio claro pero después Duke fue amo y señor del combate. Grimes se comenzó a recuperar a punta de patadas, luego nos regaló un espectacular Collision Curse y a partir de ahí los papeles se cambiaron y Cameron dominó. Aunque Duke casi se llevó la victoria pero estaba agarrando la cuerda cuando hizo el pin y el árbitro se dio cuenta. Cameron igual casi se llevó la victoria tras la reverse rana y una crossbody. Y en el final del combate Cameron Grimes se llevó la victoria tras invertir el crucifijo en una borraca rana con la que destruyó a Duke contra el poste para posteriormente hacer un paquetito agarrándose de la truza de Duke para llevarse la victoria. Tras el combate Duke huyó pero Cameron fue por él. Duke le hizo un lazo, puso en la silla a Cameron Grimes al que ya le iba a rapar pero Cameron se recuperó tras el cave-in y consiguió quitarle algo de cabello a Duke para después salir corriendo. Después vemos más promos de los luchadores ahora de Draco Anthony, otra de Ikemen Hiro, Casey Catanzaro y Caden Carter y los Grisel Young Veterans. Luego nos dice que el martes 4 de enero tendremos el especial New Year's Evil. Después en backstage vemos al equipo 2.0 preparándose para su combate. Pasamos al penúltimo combate de la noche por el campeonato crucero. Roderick Strong acompañado del Diamond Mine defiende ante Joe Geisy acompañado de Heartland. En el promo vemos a Geisy decir que quiere darle una nueva normalidad al mundo y luego vemos el reto que le hizo a Roderick Strong por el campeonato. El combate estuvo regular, fue el más flojo la verdad de la noche, pero no porque fuera malo sino porque faltó emoción. Pudo haber estado en un show semanal sin problema. Ambos se mostraron bien, estuvo parejo y no vamos a profundizar tanto en este combate. Cabe destacar solamente que Geisy se lanzó sobre Roderick Strong y el Diamond Mine con un topo de suicida y luego se encaró con Evie Nile. Heartland apareció atrás de ella para cargarla pero Geisy tranquilizó al gigante para que la bajara. Luego de eso Roderick Strong se llevó la victoria tras un Jumping Knee y el Lumber Check. Después vemos otra promo de Ike Menjiro comiendo y luego yendo al baño muy rara la verdad en la promo y un poco turbia. Luego en backstage Kyle O'Reilly dice que es la primera vez que no está en los Wargames así que reta a Wagner a una lucha dentro de una celda para este martes. Ahora sí, el pinche perro main event de la noche, lucha de Wargames masculina. Equipo 2.0 conformado por Braun Breaker, Grayson Waller, Tony D'Angelo, Carmelo Heiss acompañado de Trick Williams contra el equipo Black & Gold. Conformado por Tommaso Ciampa, Pete Dunne, Elia Knight y Johnny Gargano que volvió a entrar con su tremendo tema Rebel Heart. En la promo del combate vemos momentos destacados de cada miembro del equipo 2.0 y luego vemos los momentos en la lucha de Wargames del equipo a Black & Gold y momentos destacados de cada uno. La promo nos dejó claro que esto es un combate de generaciones, lo viejo contra lo nuevo. Carmelo y Johnny iniciaron con la acción, llaveo y contra llaveo al principio, muy buenos primeros minutos que nos entregaron ambos, muy dinámicos, rápidos, fluidos y queremos destacar ese tremendo bombazo de Johnny a Heitz. El siguiente en entrar fue Grayson, Johnny se encargó al principio de Grayson pero después se metió Carmelo y lo dominaron por momentos, de hecho Johnny comenzó a sangrar un poco. William lo arrojó a una silla y quiso trepar la celda pero Johnny le dio una patada mientras subía para sacarlo, lo que siguió fue Johnny siendo dominado. El siguiente en entrar fue Pete Dunne que se encargó de los rivales, cabe destacar que Grayson le castigó los dedos apoyándose con la celda y luego nos regalaron una tremenda doble sumisión mientras también les daban de patas a Carmelo y Grayson. Los 2.0 emparejaron gracias a 2 Stunner que realizó Grayson, el siguiente en entrar fue Tony de Angelo que con ayuda de Williams metió palos de Kendo y varias mesas, una muleta pero cuando iba a sacar más cosas apareció Dexter Lumis que se encargó de Williams y luego Tony puso una cadena a la puerta para que no entrara nadie más. El equipo 2.0 usó todos los objetos que metieron para continuar con su dominio. El siguiente en entrar fue Elia Knight que consiguió entrar tras trepar la celda y este entró encendidísimo y se encargó de los 2.0 con ayuda del resto del equipo Black and Gold, los castigó usando los objetos que había en el ring. Después los árbitros aparecieron y cortaron la cadena que había, mientras tanto Pete Dunne se enfocó en castigar bastante los dedos de Grayson. El siguiente en entrar fue Bron Breaker que tuvo que cortar la cadena ya que los árbitros no podían, la verdad él también se tardó poquito en cortarla. Bron limpió la casa, se encargó de todo el equipo Black and Gold que estaba en el ring y con ayuda de los 2.0 siguió el dominio. El último en entrar fue Tomaso Ciampa que castigó a todo el equipo 2.0 y Carmelo lo detuvo por un momento pero Johnny lo castigó con una muleta mientras se veía con Tomaso, un tremendo storytelling. No nos regalaron una pequeña reunión del DIY con una secuencia combinada pero esta fue detenida por Bron Breaker. Luego de eso ya desató el caos en el combate y vamos a mencionar lo más destacado, Nike desestrelló a Grayson contra una mesa tras una release suplex, aunque luego Grayson se la regresó rompiendo una mesa con un cuadroso desde la parte de arriba de la celda. Luego de Angelo le quitó a Don su protector bucal y le aplicó una desnucadora desde la tercera cuerda con la ayuda de una palanca. Ya para finalizar el equipo Black and Gold se lleva la victoria tras un final beat de Gargano, una patada y rodillazo de Tomaso Ciampa pero fue salvado por Carmelo. Este le picó los ojos a Tomaso Ciampa y a Johnny le dio un golpe bajo. Luego Johnny se sacrificó para que Tomaso le diera un rodillazo a Carmelo y Tomaso buscó su finisher pero Bron Breaker atravesó una mesa con él, con una tremenda lanza para hacerle un powerslam para llevarse la victoria. El equipo 2.0 gana, la nueva generación se lleva la victoria. Tremenda lucha de Wargames que bajo nuestra opinión supera la del año pasado por mucho. El show culminó con el equipo 2.0 celebrando sobre el equipo Black and Gold que estaba en el piso. Veremos qué sucede con Mr. Takeover en las siguientes semanas.